¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Julia Cani. El día de hoy voy a preparar una deliciosa lasaña. ¡Acompáñame! Bueno amigos, como siempre ya tengo todo listo aquí sobre la mesa para preparar. Tenemos aquí la cebolla, los ajitos, la lasaña, tenemos también aquí salsa de tomate, carne molida especial, ya hemos comprado, pimienta, comino y un quesito mozarella tenemos. Y también vamos a preparar la salsa bechamel, tenemos la leche, harina y mantequilla. ¡Acompáñame a preparar! ¡Comenzamos! Vamos a empezar picando la cebolla en cuadraditos. Para picar la cebolla en cuadraditos, la colita no hay que cortar, así nomás hay que dejar, si no se va a deshacer la cebolla, no se deja picar. Bien finito tiene que ser para que cuestas rápido la cebolla. Y para eso, nuestro cuchillito tiene que ser bien filito para picar así. Mi cuchillo es especial, miren a ver. Ya estoy terminando de picar la cebolla. Aquí tengo una olla vacío, ahí voy a preparar la carne molida. Voy a hacer cocer, echar el aceite. Tiene que ser caliente el aceite para que diga chas. Ahora sí vamos a empezar a preparar nuestra salsita. Así caliente tiene que estar la olla. Voy a poner la sal. Sal a gusto se pone. Voy a poner también pimienta. Y también tengo comino molido aquí. Y ya, poquitito nomás estoy comiendo. Voy a seguir removiendo. La carne ya se ha retostado. Ahora voy a añadir la cebolla que he picado en cuadraditos. Y también tiene el ajito ya. Lo tapamos. Ahora vamos a agregar la salsa de tomate. En otra les voy a enseñar cómo se prepara la salsa de tomate. Ahí está cociendo nuestra salsita. En esta ollita voy a preparar la salsa bechamel. Esta salsita que voy a preparar es para humectar. Para que salga bien rico. Jugosito tiene que salir. Primeramente voy a poner la mantequilla aquí a la olla. Cuatro cucharas estoy poniendo. Y también voy a agregar cuatro cucharas de harina blanca. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Hay que remover bien. A la olla no se apega. No porque esta olla es especialmente para eso. Ahora voy a echar la leche caliente. Y ya van a ver cómo se va a volver. De poco a poco nomás voy a echar la leche. Miren así se está volviendo. Vamos a aumentar la leche. El fuego no tiene que ser muy fuerte. Lento nomás tiene que ser. Ya está listo nuestra salsita. Ya voy a tapar y hemos apagado la cocina. Tengo que atender esta olla nomás ya. Tengo que mover hasta que espese. Y voy a poner salsita. Voy a calcular. Es necesario poner la pimienta. También se pone nuez moscada. Pero yo no tengo. Solamente voy a poner pimienta nada más. Y ya está espesando. Así nomás voy a dejar. Miren a ver amigos o amigas. Así está. Es facilito. Es preparar. Ahora me toca rayar el queso mozzarella. Con este quesito nos va a salir bien rico lo que estamos preparando el platito. Voy a empezar a preparar en esta fuente. Aquí tengo las salsitas. Voy a destapar las ollas. Estas láminas ya son precocidas. Ya no necesita coser. Directamente voy a poner aquí con estas salsitas. Primeramente voy a poner la salsa bechamel. Ahora voy a poner estas láminas son precocidas. Una más la estoy repitiendo. Ya. Voy a poner el quesito rallado. Ahora vamos a poner la carne o la salsita de carne ya. De carne molida. Vamos a tapar biencito así. Ya. Nuevamente vamos a poner los fideos. Parecen calamina, ¿no? Así. Nuevamente vamos a rellenar el quesito rallado. Nos va a salir bien rico, 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 ¿ya? Si está bien rico, no les voy a invitar. Ahora voy a echar la salsa bechamel. Ay, que nada. Toccurricuichis, charapalleños. Miren, así estoy preparando. Por último vamos a poner una capita más de lasaña. Ahora vamos a echar para terminar la salsa bechamel. Para finalizar vamos a poner el quesito. Tiene que dorarse. Voy a tapar con este papel aluminio para que no se queme. Porque al final nos vamos a retirar para que se dore el quesito de encima. Listo para poner al horno. El hornito ya está calentando. A ver, acompáñame. Hasta allá nos vamos. Ahora vamos a poner al horno. Vamos a dejar cocer unos 20 minutos. Voy a abrir el horno. Ya pasaron 20 minutos. Voy a sacar con calma. Y voy a retirar el papel aluminio. Vamos a dejar unos 10 minutitos más. Lo voy a cerrar nomás del hornito. Miren amigos lo que se está dorando. Nuestra lasaña ya. Vamos a sacar del horno. Vamos a llevar encima de la mesa para probar. Miren amigos como nos ha salido. Está bien rico. Vamos a poner aquí encima de la maderita para cortar. Amigos está muy delicioso. Voy a probar. Queridos amigos así de rico nos ha salido nuestra lasañita. Espero lo preparen también en la casita con la familia. Eso es todo por hoy. Nos veremos en el siguiente video. Chau chau.